Estamos trabajando de una manera, de exactamente la misma manera que veníamos trabajando el año pasado a través del protocolo que tenemos que activar cada vez que recibimos un cuerpo fallecido por COVID, que indica que tenemos que tener todos los insumos de bioseguridad para poder manejar, manipular esos cajones que llegan con los restos. Nos encontramos en el cementerio San Vicente. Este es el espacio destinado a los fallecidos por COVID. Hay 400 fosas acá, de las cuales 280 ya están ocupadas. Este espacio está concretamente destinado para la segunda ola. Acá al lado contiguo hay todo un campo también destinado en caso de que haya una tercera ola. ¿Qué podemos hacer con los restos? Que son solamente dos opciones, cremación e inhumación a tierra. Está totalmente prohibido la inhumación en nicho o en bóveda. Con el paso de la pandemia, los protocolos del último adiós se fueron flexibilizando. El cuerpo de COVID o de sospecho de COVID la clínica lo entrega en bolsa, sellada y desinfectada. Por lo tanto, eso no se puede tocar. La identificación de la persona fallecida viene en una etiqueta. Entonces, por esa etiqueta nosotros damos por sentado que es de quién se trata. Y acá, con cerrado, pueden entrar algunos familiares directos a hacer una hora de despedida. Ahora, en otros momentos, en toda la primera hora, no se podía ninguna, ni una hora, ni nada. Una vez que llega el cuerpo, el equipo de inhumación está preparado absolutamente con todos los elementos de bioseguridad, que es el mameluco blanco, botas, guantes, barbijo, máscara, lavandina. Rociamos todo, absolutamente todo, con los parientes pudiendo observar el procedimiento a una distancia de aproximadamente 20 metros. Y luego que se realiza el procedimiento, le permitimos al pariente que se acerque a la tumba y que esté el tiempo que considere necesario. Para los familiares, el dolor por la pérdida de un ser querido se agrava con la imposibilidad de despedirlo y la tristeza y la angustia perdura en el tiempo. Y es feo porque fue en los primeros tiempos de la pandemia y no la pude despedir, ni siquiera velar. Me dijeron que sí, me habían dicho que sí, que hice un montón de trámites, tuve ocho días yo para que me la entregaran a ella. Cuando vine a sepultarla, me avisaron después de ocho días para sepultarla, no pude despedirme de ella, ni verla, ni nada. Y se siente horrible, se siente mal porque no pude estar en el último tiempo con ella. Ya pasaron ocho meses, pero todavía no puedo entender que es muy duro para mí, porque se llevó mi vida. Es duro, ¿no? Sí. Y es duro, es duro tener que decirle a los parientes que no pueden ver a su familiar, ya no lo pueden ver en el hospital internado. Es duro decirle que no pueden acceder a estar en contacto, ni siquiera con el cajón. ¿Llegan muchos cuerpos por día? Si comparamos esta misma altura del año, el año pasado sí hay una incrementación importante, yo te diría de un 25% de fallecidos. Hasta ahora era peor el año pasado, pero ahora empiezan a verse mayores casos. ¿Sí? Sí, en un momento se habían como detenido y ahora no, ha recrudecido. ¿Cuánto más o menos por día que llegás el panorama que estás al frente de...? Y estamos teniendo un 30, 40%, a grosso modo, porque no tengo hecho la estadística, sinceramente, de casos de COVID. Calculo que todo el mundo siente lo mismo, que no vemos la hora de que esto pase. Al año pasado, cuando recibimos el primer resto, el primer cuerpo COVID, que en ese momento eran contagios que venían del exterior, todavía no era comunitario el contagio en Córdoba, no dormían toda la noche. Nadie durmió la noche anterior porque no sabíamos de qué se trataba. Quiero aprovechar este espacio que generosamente me dan para agradecer y extender mi agradecimiento a todo el personal que trabaja en las empresas fúnebres, que siendo esenciales no fueron prioridad para la vacunación. Si te hubieses podido despedir, ¿qué le dirías a Leva? Lo que le decía siempre, que la amo con toda mi alma y que quisiera tener. ¿Cuántas horas trabaja al día? De 7 a 19 horas. Bueno, ¿qué mensaje tiene? Está acá en la parte de inhumaciones del cementerio San Vicente. Es muy feo lo que estamos viviendo nosotros acá como empleados, que es normal para nosotros, pero es muy feo. Desde lo más chiquito a lo más grande. Cuídense y nos cuidemos todos. Quédense en su casa.